Y si estamos en un bar de barrio, que hace muchos años era un bar de pueblo, en función de que la vida de General Paz, como lo hablamos antes, tenía esa vida ensimismada en sí mismo, en función de que, bueno, que era, tenía su vida propia. Titorchos, más de 50 años, 55 años, le calculan, no se sabe el origen del nombre, Titorchos, no se sabe por qué. Lo que sí se permite en este bar, como en todos los bares de barrio, es la discusión futbolística. ¿Para quién acabamos de tener acá? Yo no discuto, yo me limito a decir, Belgrano gana el viernes, 7 de la tarde frente a Tigre, somos punteros. Pero no vamos a hablar de deporte ahora porque estamos hablando de la historia del barrio, 148 años, si bien el gran festejo no es el sábado, es el domingo 24, ya nos van a contar en detalle todo lo que va a pasar, antes de conocer en detalle eso, un gran, gran recital al aire libre, abierto a todo el mundo, vamos a hablar con José Novillo, que el barrio está por cumplir 148 años y tu familia tiene casi 100 años acá en el barrio, ¿no? ¿Cómo va, José? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Sí, del año 28 que llegó mi abuelo y empezó a vender diario en el barrio. ¿Qué es así de la marca distinguida de los Novillos? Porque son los que venden el diario desde siempre acá, ¿no? La familia Novillos, la familia Canillita del barrio. Empezó con mi abuelo, que vino muy chico de un pueblo camineaga del norte de Córdoba y empezó a vender por el tranvía que pasaba por la 24 de septiembre, vendía diario. Hasta que pudo comprar su casa en el barrio, se instaló, tuvo cinco hijos, mis tíos y mi padre que era el mayor, y todos siguieron la tradición de vender diario. ¿Y vos manténes eso? Sí, eres de ellos. Sí, de chiquito ya, con la bicicleta, con ruedita, me ponían 10 diarios en la bici y entregando. ¿Y era real eso? ¿Salías a entregar el diario en el barrio? Sí, en realidad yo estudiaba, tenía otras profesiones, pero no me di cuenta. Me di cuenta con el tiempo que era Canillita, porque crecí en mi familia, que había que dejar los diarios tempranos, después me iba a jugar, me iba a estudiar. ¿Cuántos años hace que sos Canillita acá en el barrio? 35. ¿Qué cambios has notado en los últimos tiempos, en estos 35 años? Sí, y bueno, el avance edilicio, los departamentos, pero siguen los colegios, los clubes tradicionales. Tengo todas las amistades formadas acá. ¿Y el espíritu del barrio se mantiene? Sí, se mantiene, se mantiene. Por lo menos las grandes familias se mantiene. He sido compañero del colegio de los hijos de los clientes que tenemos. O sea, más allá de ser el diariero, soy también un amigo y un compañero. Hemos jugado al básquet, al fútbol, al junio, todo. ¿Sentís parte integrante de la comunidad de Barrio Neal Paz? Sí, por eso, ¿no? Lo siento en trabajo, una forma de vida. Buenísimo, gracias, José. Hablamos con José, un vecino distinguido, y ahora nos vamos a meter de lleno con lo que van a ser los festejos. No sé si hablar primero de los festejos o de la historia propia. El hombre se llama Donato Latte la Fría. ¿Cómo va, Donato? ¿Cómo va? De estimado, muy bien, muy bien, chico. Presidente del Centro Vecinal de Barrio General Paz, y además un apellido y un nombre que hace la historia propia de Córdoba. Sí, sí, gracias a Dios. Es un honor que sea así, ¿no? Pero algo de eso hay. ¿Tu abuelo fue intendente de Córdoba? Fue intendente de Córdoba un par de veces, y bueno, de hecho, espero que por lo que comentan algunos que saben del tema, una buena intendencia, y por lo que yo sé también de su propia historia, también sí, se ha hecho una buena intendencia. El dato que más te enorgullece de eso es que tu abuelo habría sido quien pavimento de Barrio General Paz hace muchos años atrás. Bueno, la intendencia con relación al barrio, sí. Aparentemente, por lo que me dicen unos vecinos del barrio que ya han fallecido, un vecino Gartoldi me comentó que el pavimento de Barrio General Paz lo había hecho mi abuelo, y que todavía estaba impecable en ese momento. Ahora, bueno, se ha ido deteriorando por el tema de que la cantidad de camiones, de obras, de tránsito mucho mayor que hay, más fluido actualmente, ¿no? Pero imagínate vos que estamos hablando del año 40, son prácticamente 80 años sin que lo hayan tenido que renovar el pavimento, ¿no? Hablamos con Donato fuera de cámara, el perfil que tuvo su abuelo como integrante del partido radical, y la fuerte interna, o las diferencias internas que había con otro radical insigne de la UCR, como fue Amadeo Sabatini. Donato Latela Frías, tu abuelo, y Amadeo Sabatini eran contrincantes dentro de la Unión Cívica Radical. Claro, siendo que mi abuelo fue intendente, mientras Sabatini era gobernador. Exactamente. Pero internamente, sí, no eran de la misma línea, porque Sabatini era una persona que era muy personalista, y no dejaba subir cabeza a nadie, era un tipo, en ese sentido, no era muy fácil, entonces había que enfrentarlo al hombre. Si dividían en aquella época entre rojos y azules. Rojos eran Sabatini y compañía, azules eran tu abuelo y los otros, pero le decía Donato, nosotros tenemos a Amadeo Sabatini, nieto, acá tenemos a Donato Latela Frías, nieto, ¿los podemos unir para hacer un debate? Sí, yo no sé qué, sí, sí, pero... Para tomar algo acá en Titorcho. ¿Quién sabe algo de la historia? Yo con mi abuelo me juntaba a comer todos los sábados, y él me contaba historias, viste, de todo lo que había hecho, cómo lo había hecho, siempre le gustaba que yo vaya, yo me llamo igual que él, entonces era como su nieto preferido, y siempre quería que estés almorzando los sábados con él, y contándome las historias de todo lo que hizo en la vida, y bueno, me enseñó mucho de todas estas cosas históricas, que por ahí quizás si no hablaba con su abuelo Amadeo, no sé si sabrá algo, no sabrá... No, no lo conoció, no se conoció, porque murió muy joven Amadeo Sabatini. Igual ahora hablamos de tu otro rol, además de ser nieto de Donato Latela, sos el presidente del centro vecinal y estás al frente de los festejos, grandes festejos del domingo. Sí, que son el domingo los festejos, Jiménez, no te confundas. Llegó a venir el sábado, Jiménez. Sí, sí, llegó a venir el sábado. El domingo, sí, arranca a las 3 de la tarde, más o menos, en realidad arranca todo el mediodía, el domingo 24, es fácil de acordarse porque 24 de septiembre, avenida 24 de septiembre, 900, está la Plaza Alverde, ahí arrancan los festejos, es un festejo instituyendo el Día del Barrio, que va a ser el primer barrio que va a tener su día instituido oficialmente, es un hecho histórico, digamos, un hito histórico dentro de lo que es la ciudad de Córdoba, porque el primer barrio ya se ha ingresado una ordenanza al Consejo Liberante para esto, ¿no? Y, bueno, el festejo sería, arranca al mediodía con una gran paella en Casa de España, que la hace Garijo, el paellero número uno del país, así que eso no hay que perdérselo, hay que venir temprano para no quedarse sin paella, y después, dos y media de la tarde, ya arranca una muestra de motores, haciendo un homenaje a la industria argentina del siglo XX, coches antiguos, va a haber Forte, Torino, Falcon, Valian, Fiat 600, moto Puma, varios de estos íconos de la historia, rastrojero, de la historia de la industria argentina. Y a las tres de la tarde arranca ya en el escenario una serie de espectáculos que se van a prolongar hasta las ocho, ocho y media de la noche. ¿Nos va a agarrar la noche acá? Exactamente, hasta la noche, sí, sí. Va a haber varias orquestas, va a ser un espectáculo de, más que todo música clásica, de orquestas, de sinfónicas. Va a estar la orquesta de Cuerdas Guarneri, la Camerata Suzuki con Tenor y Soprano del Teatro San Martín, del elenco estable del Teatro San Martín. El conjunto de folclore armenio Cusán, que son fantásticos, no se lo tienen que perder ese grupo. Y como telonero, bueno, va a estar Ale Drube, va a estar el ballet municipal, va a estar como telonero también Jorge Mancilla evocando a Negrason y Chaveta, haciendo una parte de esa obra, de esa obra tan histórica de él y tan conocida. Y bueno, cerraremos el evento ese domingo, perdón, ya me confundí, ese domingo con la Camerata Suzuki, que va a ser el último espectáculo, digamos, el último elenco. ¿Todo gratis, abierto, todo el mundo? Todo gratis, abierto, menos la paella. La paella, hablé a Casa de España, me dijeron que va a costar 160 pesos la porción, el tema que después, esto sigue la semana, porque se inicia con el Día del Barrio, pero continúa toda la semana. Va a haber eventos todos los días, conferencias, tres conferencias lunes, miércoles y viernes en Casa de España, que yo ya voy a ir al, es muy probable que no sé si vuelven, o yo iré al canal con alguno de la gente que van a estar dando esta conferencia, el viernes, el lunes, estaré con ustedes. Y todos los días, digamos, de semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, la grilla la pueden ver, va a haber encuentros corales, charlas, por ejemplo. Por decirte algo, el martes en la Biblioteca Popular Vélez Sárfila, en Lima, esquina Félix Frías, va a haber una charla sobre el psicómetra Marquesini, una charla muy interesante, con un tema muy puntual, ¿no es cierto?, en un lugar donde él se dio a conocer con este don que tenía. Contanos de Marquesini, vamos a hablar en un ratito de él, pero contanos en un minuto quién era. Si van a hablar de él, mejor yo los dejo, pero bueno, Marquesini es un vecino del barrio, que era una persona que podía saber qué enfermedad tenía, simplemente con una prenda, que vos le dieras, con algo de esa persona, él podía ya conocer si estaba enfermo y cosas muy puntuales de la persona, que era una especie como de adivino prácticamente, y no era médico. Entonces, bueno, los médicos lo atacaron, porque por ahí iba gente enferma a consultarlo. Y esto era como ejercer, claro, era como ejercer, no solo por eso, sino porque para ahí es un riesgo ejercerle la medicina ilegal, porque uno no sabe si el tipo le está acertando o realmente, y bueno, pero hasta que se hizo toda una serie de pruebas, pero eso ya lo van a aprender después, en un rato nomás, lo va a contar Daniel Quintero, que es el que va a tener... Están anticipando la próxima nota. Y además de nota, va a ser parte de la semana de festejo de General Paz, que se inicia el domingo al mediodía con Paello. Y también el sábado 30. Muchísimas gracias, Don Alto. Bien, acá es parte de todo lo que se está viviendo en este momento acá en Barrio General Paz, con los festejos que se inician el domingo 24 y que siguen una semana entera.